¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Iniciamos nuestra clase de hoy. Para ello voy a empezar con lo siguiente, con la siguiente pregunta. ¿Qué portátil me compro? ¿Qué características debe cumplir? Quisiera que por favor piensen un instante en ese tipo de pregunta. ¿Qué portátil me voy a comprar? ¿Y qué características debe cumplir la misma? Voy a abrir lo que es el micrófono para que algunas personas podamos, puedan participar y podamos tener una retroalimentación, ambos. Sí, a ver si es que quien desea participar. Dice, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marco? De igual forma, compañeros, muy buenas noches. Bueno, eso de las características de la portátil, como usted nos ha dicho, depende mucho de a lo que nos dedicamos o para qué fin lo vamos a utilizar. Por ejemplo, un diseñador gráfico no puede, no tienen su portátil, no debe tener las mismas características que uno que lo va a usar, por ejemplo, para manejar Word, Excel solamente. Entonces, mucho depende de la persona. ¿Para qué lo va a utilizar? Excelente, Marco. Eso es algo esencial, ¿no? O sea, una cosa es la cuestión de la marca que puede ser Sony, Samsung, HP, Dell y demás, pero más aún allá de eso está la cuestión de, ¿para qué voy a usarlo? O sea, si yo voy a usar diseño gráfico, si voy a hacer edición de videos, si es que solamente voy a hacer ofimática y demás cuestiones. Y no se olviden que cada cosita que yo aumente a la portátil va a incrementar en la cuestión del precio. Así que en ese sentido es lo que nosotros tenemos que ir considerando. ¿Alguna otra persona? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, justamente es ¿qué portátil me compro y qué características debe tener? Ingeniero, buenas noches. Disculpe, yo he entendido, ¿no?, de que las características se debe buscar más que todo la capacidad que tiene la nitidez tal vez de algunos para sacar fotografías o para que pueda mostrar imágenes, ¿no? Entonces, todo aquello y más que todo a lo que nos mostró a inicios ayer, nos decía, ¿no?, que se va buscando la capacidad por gigas de que eran de dos puntos, ahora hay hasta de 3.1, ¿no? Eso le podría explicar, ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Orlando, por favor. Buenas noches, Inge, a todos los compañeros de la clase. Bueno, argumentando lo que es el compañero que antes se dio, depende a qué voy a utilizar, ¿no? Por eso debo saber, para las características, qué uso le voy a dar a la computadora, al portátil. Entonces, como decíamos, ¿no? Los que, por ejemplo, los que son diseñadores, tienen que comprarse con características un poquito más de capacidad en gigas, en RAM, y todo ese aspecto, lo más esencial, ¿no? Entonces, asimismo, por ejemplo, los que generalmente utilizamos, no más, para poder hacer, por ejemplo, el caso de los docentes, ¿no? Generalmente, siempre utilizamos, no todos utilizamos, por ejemplo, el caso de diseño gráfico, lo mismo el Photoshop, y todos esos detalles, ¿verdad? Entonces, generalmente, lo que se pasa es planificaciones, presentaciones, bueno, algunos trabajos en Excel, el qué sé yo. Pero, bueno, algo así. Entonces, de acuerdo a eso, debo comprar, y viendo siempre la marca, ¿no? La marca que, porque diferentes marcas tienen, pues, sus diferentes características, ¿no? Entonces, en base a eso, Inge, sería, digamos, ¿no? Querer adquirir una computadora, no simplemente para decir, mira, mi computadora vale tantos, pero ¿qué uso le doy? ¿no? Entonces, ah, mira, mi computadora es esto, pero ¿qué uso le doy? ¿De qué sirve para hacer una simple planificación, tener un Core i5 de lo último, de última generación, y si simplemente utilizo para eso, ¿no? Eso sería Inge. Excelente. Zemberto, por favor, y contigo acabamos. Bueno, muy buenas noches, ingeniero, y muy buenas noches, compañeros. Bueno, hablaban acerca del uso que le vamos a dar, ¿no? Yo pienso que hoy en día, hasta los docentes ya necesitamos, ¿no? De tener una buena computadora, porque la misma tecnología está avanzando, y a nosotros mismos nos están exigiendo, el año pasado igual, varios han hecho videos, ¿no? De han quitado videos. Entonces, en ese caso, para mí, digamos, una computadora ideal, y más o menos el uso que yo le doy, sería viendo las características mínimamente, hay que fijarse lo que son, lo que es el procesador, ¿ya? Entonces, en cuanto a los procesadores, usted nos dijo que ya no hay mucha diferencia entre AMD o Intel, ya los Core i5 o Core i7. Entonces, en ese caso, hay que fijarse eso, de qué generación es, porque te venden, digamos, si yo me voy a ir a comprar y quiero una Core i7, suponiendo, los que me van a vender, van a querer, tal vez, engañarme, y es una Core i7, sin embargo, es de segunda o de tercera generación, y esas cosas hay que fijarse, que tiene que ser por lo menos de, no sé, de novena o de décima generación, y las últimas que están saliendo, ¿ya? Y también, si es que es posible, hay que fijarse si el disco duro es el, como usted decía, ¿no? El mecánico o el disco duro, el disco duro o el disco sólido, ¿ya? El sólido tiene más velocidad y hay varias características, entre ellos también hay que fijarse lo que es el, la tarjeta de video. Si yo voy a editar videos, tengo que fijarme la tarjeta de video, si es dedicada, o si es integrada, y también tengo que fijarme, aparte de eso, en sí, ¿no? Todas esas características tiene uno que fijarse, para poder darle buen uso, o más o menos, para que no nos, no lo engañen, ¿no? Eso sería genial. Excelente, muchas gracias, muy buena participación de todos, eso me alegra bastante, porque eso denota, ¿no? De que estamos siguiendo la clase, estamos viendo, y para posteriormente no voy a tener ningún inconveniente. Sí, Eber, ¿quieres decir algo? Bolsa, a ver, a ver, a ver, sacado el techo nomás. Dieciocho más diez bolivianos. Bueno, Eber, creo que está haciendo un negocio por ahí. Bueno. Continuamos. Había varias cositas, ¿no? Que yo necesito saber dentro de lo que es mi equipo y algunas características específicas, y justamente aquí hay algo bastante interesante que me dice, ¿no? No caer en las trampas de marketing con cifras astronómicas, ¿no? Por lo tanto, en realidad, o sea, en este caso hay varias cositas que nosotros tenemos que ir revisando para tener un buen equipo. Obviamente no voy a comprarme un tanque para poder matar una mosca, o sea, o directamente voy a tener, no sé, una tortuga y voy a querer ir a la, que es, voy a ir a querer competir con un avión, no sé, ese tipo de cositas hay que ir considerando. Todo depende también de la cuestión del precio. Ahí radica bastante ese tipo de detalles. Vamos a ver, vamos a ir viendo algunas características, por ejemplo, el procesador es algo bastante importante, ¿no? Hoy en día existen dos procesadores, los cuales tenemos lo que es Intel y AMD. Como ya les había dicho anteriormente, esto ya no influye tanto, o sea, en la cuestión de las decisiones que se puedan tener. O sea, ya están a la par, o sea, un Ryzen 9 con un Core i9, un Ryzen 7 con un Core i7. Ahora dentro de cada una de las características, los Intel tienen igual, diferentes generaciones y también los AMD tienen diferentes tipos de capacidades, o sea, es un poquito comprender ese tipo de detalle. Tenemos también, ¿no? Por ejemplo, aquí nos van especificando la cantidad de núcleos, cantidad de su proceso, frecuencia básica del procesador, frecuencia turbo máxima de lo que es el procesador, ¿cuánto se le puede exigir al procesador? O sea, podemos tener algunos métodos interesantes para que el procesador rinda más, pero que rinda más, ¿qué quiere decir? De que va a calentar mucho más. Obviamente, ¿no? La cuestión de la memoria ZAM, o sea, mientras más tasa de transferencia tenga mi memoria ZAM, o sea, más cantidad de procesos al mismo tiempo voy a poder ir realizando. En este tipo de detalle, ¿no? O sea, generalmente yo lo que les podría aconsejar es que si tenemos la posibilidad ya ir buscando mayor a lo que es 4 gigas. O sea, hay varias portátiles que vienen entre lo que son 6, 8, 12, 16 gigas y a partir de eso ya va a funcionar relativamente bien con los diferentes tipos de programas que tenemos. Por ejemplo, como les he dicho, en mi mismo Windows ya está consumiendo por lo menos unos 3 a 4 gigas de ZAM, o sea, si es que mi equipo tiene 4 gigas de ZAM, ya va a ir siendo lento al momento de poder ser usado, al momento de poder ir trabajando, al momento de poder tener otro programa adicional. La cuestión de la tarjeta gráfica, claramente ya lo ustedes ya lo habían dicho, tenemos dos, ya sea que sean dedicadas o sean integradas. Obviamente, o sea, muchas de estas tarjetas de video que son integradas, yo puedo hacer una emulación, o sea, si yo tengo 16 gigas en ZAM, yo puedo agarrar a mi tarjeta de video y emular como si yo mi tarjeta de video tuviera 3, 4 gigas de ZAM. En todo caso va a darle, o sea, es una memoria virtual que yo podría ir emulando, pero esto también va a influir en el calentamiento y demás cuestiones de la misma. La mejor alternativa, si es que voy a hacer este tipo de trabajos y demás, siempre es una tarjeta de video, en este caso, no separada, pero si no voy a manejar y demás, hace rato también algo muy interesante que nos han dicho, debido a todas las circunstancias que estamos pasando, nos estamos viendo obligados a poder realizar este tipo de videoconferencias, grabarlas, poder hacer edición, ir cortando, colocar otro tipo de imágenes y demás cuestiones. Es algo bastante interesante, ¿no? Para poder ir considerando, pero para todas esas tareas la puedo hacer con una tarjeta de video integrada, pero ahí hay algo bien interesante, que mi memoria ZAM debe ser que por lo menos mayor a lo que es 4 gigas. Si es que estoy trabajando con Windows 10, tengo una memoria de 4 gigas y voy a querer hacer edición de video, ahí así hay que olvidarse que esto va a ser bastante lento. Pero si tengo Windows 10, tengo una, que es tengo una memoria de por lo menos 12 gigas o 8 gigas, en todo caso, si no hubiera tanto inconveniente al momento de poder hacer este tipo de trabajos. Pero ahí hay algo interesante que Mónica nos había dicho la anterior vez, y una buena pregunta. Si es que yo podría, que influiría a todo esto, si es que hago esta cuestión en la nube. O sea, yo puedo ya tener bastantes programas, puedo tener hasta mi Adobe Premiere y otro tipo de programas, o sea, otros programas de renderización de video en la nube. Y lo único que yo tengo que hacer es subirlo y en la nube voy trabajando. En la nube ya se alquilan diferentes tipos de procesadores, ya se pueden alquilar computadoras completas, se pueden alquilar con número de procesadores, con número de que es con tarjeta, que es con memoria ZAM, se pueden alquilar procesadores también con lo que son discos duros. Les voy a mostrar una página que yo utilizo, que en ese caso es un servidor de España, que a mí me sirve para poder contratar servicios en la nube y poder tener software directamente en la nube. En ese sentido les voy a ir mostrándose a más o menos qué se puede contratar, qué es lo que se puede hacer y demás. Por ejemplo, aquí yo tengo un servidor que está trabajando con Ubuntu, o sea, la cuestión de Linux, y sobre Ubuntu estoy haciendo coser Odo 14, que es un ERP para lo que es, bueno, en este caso para una empresa con la que yo trabajo, en la cual hacemos todo el sistema de seguimiento. Pero bueno, para eso fíjense, yo estoy utilizando un core, o sea, ¿qué quiere decir eso? Más o menos comparado, como puede ser, con una core i3, pero de primera generación, que no tiene muchos procesos al mismo tiempo, con 2 gigas en ZAM y con un disco duro sólido de 20 gigas, eso es lo que yo estoy utilizando. En este caso yo también puedo agregar otro tipo de costos, por ejemplo, acá me permite ya crear, ¿no? Esto ya es algo mucho más interesante, porque no solamente ya puedo tener programas de edición de video, edición de sonido, edición de fotografía en la nube, también puedo crear mis propias computadoras virtuales en la nube y poder acceder a ellas a través de esto. Por ejemplo, ya sea para servidores Linux, para servidores Windows, en este caso para desktop, donde me dicen, ¿no? Si yo quiero utilizar la versión de Windows 10 o en el Windows Server, por ejemplo, tengo opciones desde Windows Server desde 2003 hasta 2019. Ahora, pero, o sea, hay otro tipo de Windows, o sea, es Windows 10, pero hay otro tipo que es desktop, o sea, quiere decir, de escritorio y server, ya maneja muchas otras cosas donde puedo integrar cosas de electrónico, puedo integrar muchos otros detalles dentro de lo que es el mismo y tener mis propios servidores dentro de la misma. Adicionalmente, ya puedo contratar diferentes tipos de paquetes y muchas otras cosas bastante interesantes. Ahora, digamos que yo quiero una computadora de escritorio, que lo tenga en la nube, y aquí me dice, ¿no? Tengo mínimamente 25 gigas. Aquí ya me dice, ¿no? ¿Cuántos cores voy a utilizar? Por ejemplo, me dice 2 gigas por core, o puedo utilizar 4 gigas por core, y diferentes tipos, ¿no? Mientras más cores tenga, o sea, mientras más procesos quiera utilizar, más cantidad de memorias dan voy a poder hacerlo. Ahora acá tenemos la cuestión del disco duro para poder almacenar. Y según eso, ya me va calculando automáticamente, ¿no? En este caso, es algo bastante interesante esta página, porque lo que me cobra, ya sea es, por ejemplo, 16 gigas de RAM, con 4 cores, me cobra por hora, y también por, o sea, con un gasto de 53 euros aproximadamente al mes. En este caso, yo tengo mi propia computadora dentro de lo que es la nube, y yo puedo instalar programas, puedo hacer todo, pero trabajando en la nube. Esto es, bueno, solamente para, que es, indicarles, ¿no? Cómo se puede ir trabajando, que no, que es que los editores y demás funcionen. Pero aquí hay un pequeño detalle. ¿Cuál es el talón de Aquiles? Uno, o sea, con un pro, que es como, sabemos que el navegador de Chrome utiliza bastante memoria RAM. Ya, como es en la nube, necesito un buen navegador. Dos, necesitaría la cuestión de buena interconectividad, o sea, la cuestión del internet, y ahí es la parte flaca que tenemos todavía en Bolivia, que realmente es el peor internet de todo, bueno, casi de toda Sudamérica, y también el más caro, que bueno, esperemos que poco a poco, esto ya ha ido, ya ha ido creciendo, ya nos han ido bajando los precios, ya nos han dado mucha más velocidad, o sea, pero todavía estamos muy atrasados a comparación de otros lados. Que es el año pasado, estuve en Chile, y o sea, en Chile, bueno, hace más de 15 años fui a trabajar a Chile con un proyecto, y allá hace 15 años, tenían una, en casa teníamos una interconectabilidad de 50 gigas, y 10 gigas en el celular, hace 15 años. Actualmente en Chile se tiene alrededor entre 300 y 600 gigahertz para poder ir trabajando, pero megabits, para poder ir trabajando. Acá en Bolivia es de 100, estamos llegando a los 50 megabits, o sea, que todavía nos falta mucho, o sea, esperemos que esto vaya mejorando, y obviamente no la interconectividad en diferentes lugares, o sea, todavía tenemos muy poca cobertura en este caso, o sea, en todo lo que son las áreas rurales y demás, o sea, no llegamos a buena conectividad de internet, ya sea desde el celular, o también desde lo que es la computadora, no llega gran cantidad y buena velocidad de internet. Bueno, esperemos que esto vaya mejorando, pero eso es bastante importante para trabajar sobre este tipo de cosas. Ahora, algo más que tengo que ir viendo, ¿no? La tarjeta de video, las entradas, ¿no? Perdón, estoy acá. La tarjeta gráfica, el almacenamiento, es bastante importante porque, ya les había dicho, no, Windows tiene que estar en una partición aparte para que cosa más rápido, y obviamente mejor si es una tarjeta SSD, para que esto, nuestro Windows arranque más rápido, nuestros programas también suban de mejor manera. obviamente, la cuestión de la resolución de la pantalla es bastante importante, en cuestión, ¿no?, de la nitidez que se tiene, la tasa de refresco que va a tener, del proceso de que yo mueva el mouse, cuánto tiempo va a tardar y demás, son cositas que nos van a ir ayudando. Y no nos olvidemos de la cuestión de la conectividad. Nuestros equipos deben tener, ¿no?, por ejemplo, Wi-Fi, desde el Wi-Fi, ya se ha dicho que ya estamos con Wi-Fi 6, tiene que tener la entrada de Z, ahora dentro, ¿qué es la entrada de Z? Antes existía solamente de 10 megabits, después ha llegado de 100, ahora existe de 1000 megabits por segundo para poder hacer la tasa de transferencia. Hoy en día, muchas de las portátiles ya usan lo que es USB tipo C, para tener una capacidad de transferencia mucho mayor. Hay algo mejor que la USB, sí, que es la Thunderbolt, que es otro tipo de conexión para poder hacer tasas increíbles de, no sé, de un tera poder, que es un tera de almacenamiento, poder mandar desde mi portátil a otro tipo de equipo en cuestión de minutos. Cosa que con este tipo de conectividad, si lo hacemos por PenGuard, si lo hacemos por USB tipo C o por otro tipo de cosas, va a tardar bastante. Esas son cositas que tengo que tomar en cuenta, ¿no? O sea, aparte de lo que es el disco duro y todo lo demás. Ahora, la cuestión un poquito para ir viendo, ¿no? Lo que son las computadoras y demás es el presupuesto y la necesidad. O sea, aquí hay algo bastante interesante. ¿Qué es lo que yo realmente necesito? O sea, hace rato uno de los colegas decía, ¿no? No es la cuestión de apantallar a otra persona. Yo tengo la última portátil, la mejor, el mejor equipo, coge todo lo demás y demás cuestiones. Si no es, ¿para qué yo lo voy a usar? O sea, yo he visto, bueno, hace un tiempo yo trabajaba con la cuestión de instalación de programas, la cuestión de armado de computadoras y demás cuestiones. Y había personas, o sea, por ejemplo, que es el caso de un abogado, el cual tenía, decía, no sé, yo tengo mil dólares para poder gastar, quiero el mejor equipo. Bueno, se le ha armado el mejor equipo en esa época y demás cuestiones. Y después de un tiempo le fui a visitar y lo que veía que lo que utilizaba su equipo era para jugar cartas. O sea, eso es algo de decir, no, o sea, tengo un, que es, tengo un tanque para poder matar a una mosca. Y obviamente, ¿no? La cuestión del presupuesto varía bastante. No es lo mismo tener una Core i7 de, que es de décima generación, que sea directamente para hogar, que tener una Core i7 de décima generación, que sea para lo que es una empresa. Y también varía bastante. Lo mismo del disco duro, un disco duro home, o sea, solamente para casa, y un disco duro específicamente para el servidor, los presupuestos se van disparando. Bueno, aquí hay algo bastante interesante y es algo que realmente tenemos que ponernos a pensar al momento de trabajar. ¿Qué voy a escoger? ¿Una portátil o una computadora de escritorio? Pues ahí hay bastante tipo de detalles, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción? Y en ese tipo de sentido, yo les voy a comentar un poco, las portátil, bueno, empecé con los equipos de escritorio. Los equipos de escritorio son mucho más duros. Soportan mejor las cosas, tienen mejor espacio, tienen mayor tipo de refrigeración y demás cuestiones, y o sea, puedo explotarles más, puedo exigirles también más. Y si es que algún tipo de cosa se me quema y demás cuestiones, es bueno, es más fácil también poder cambiarlo. La cuestión de la portátil, como dice, no portátil, portabilidad. Quiere decir que yo puedo llevarla de un lado a otro lado. Uno, cuesta más caro. Dos, son mucho más delicadas. Tres, la cuestión de los componentes, de emplazar los demás cuestiones, son mucho más delicados y también son más caros que una computadora de escritorio. Obviamente, si yo voy a trabajar en casa y demás cuestiones, no necesito tener una movilidad, o sea, constante y demás cuestiones, o sea, yo les aconsejaría una computadora de escritorio. Pero si me tengo que mover de un lado a otro lado, hacer otro tipo de trabajos y demás, obviamente es una portátil. Pero aquí ha salido una opción bastante interesante, ¿no? Que es la cuestión del móvil. O sea, dentro del móvil yo tengo toda la portabilidad que yo quiero, o sea, prácticamente nuestros celulares hoy en día, algunos de ellos tienen mejores características que nuestras mismas computadoras. O sea, la cuestión de trabajos y demás se pueden realizar. O sea, yo hace dos años estaba dando algunos talleres en La Paz, algunos talleres en Santa Cruz y demás, y bueno, mi equipo es una gaming, que quiere decir que pesa cinco kilos. Así que eso poder llevarlo de un lado a otro lado es bastante complicado. Así que en ese sentido yo me compro un celular, el cual pueda conectarlo directamente por HDMI a cualquier otro dispositivo y de esa manera yo he solucionado, ¿no? Un poquito este tipo de detalle. El sistema operativo aquí es algo, otra lucha bastante. Voy a comprarme una Mac o voy a instalar la cuestión de Linux o voy a poner Windows. Y ahí hay un debate bastante, ¿no? Cuál es mejor, cuál me conviene, cuál es más interesante y demás. O sea, uno también es la cuestión del uso que se le va a dar. Otro es la cuestión de, bueno, o sea, muchas, muchas personas se instalan Linux, o sea, por la cuestión, ah, Linux es otro tipo de sistema operativo, lo probaré y demás cuestiones. Eso está bien, pero la esencia de lo que es Linux, ¿qué es? Software libre. Que yo no tengo que estar dependiendo de licencias y que yo pueda personalizar. O sea, esa es la esencia de Linux. La parte de lo que es el software libre, cosas que yo puedo modificar, poner, es realmente un mundo muy interesante. Cosa que en Windows no se puede hacer, no se puede personalizar, se tiene que pagar licencias y todo lo demás. Dentro de lo que es Linux, también muchos de los programas son completamente gratuitos. O sea, sí, es un poquito el shock, ¿no? De yo estoy acostumbrado a este tipo de programas y aquí me muestra otro tipo de interfaz, otro tipo de manera y ahí un poquito la decisión. Ahora, lo que es Mac realmente me sorprende. La cuestión del software de las Mac son impresionantes. La calidad y la gestión que tiene de lo que es memoria y demás es asombrosa. La cuestión también de los programas de edición de video, edición de sonido. O sea, si yo comparo un Photoshop dentro de lo que es Mac con un Photoshop dentro de lo que es Windows, o sea, dentro de lo que es Windows me va a generar una imagen, no sé, 25 megas, pero dentro de lo que es Photoshop, la misma imagen tiene una capacidad de comprensión y demás muy, pero muy buena que alrededor de los 2, 3 megas. En ese sentido, el software es alucinante. Pero la cuestión del precio de comprar, o sea, esa es la cuestión. Necesito yo comprar licencias para absolutamente casi todo. Y ahí se sube realmente bastante la cuestión del precio en la cuestión de software. Ni qué decir en la cuestión del hardware. O sea, es bastante caro, tiene muy pocas características y demás cuestiones, que con eso, con ese precio me puedo comprar dos portátiles que tengan Windows. Hay cositas, ¿no? Que hay que ver entre ventajas y desventajas. O sea, la ventaja de lo que es Mac, es todo el ecosistema que pueda manejar, la interconectividad y demás cuestiones. Y también, ¿no? La calidad que este tipo de producto demuestra. Ya habíamos visto un poco lo que es el procesador, el disco duro, lo que es la memoria ZAMP. Ah, la batería. En este caso, si yo tengo portátiles, como son portales y demás cuestiones, yo no voy a estar cargando mi batería a todo lado. O sea, es algo que también tengo que ir revisando cuántas horas me va durando. En este caso, las Mac tienen unas baterías impresionantes que duran bastante tiempo, ya sea dentro de lo que es sus celulares y también dentro de lo que es sus computadoras. Obviamente han ido saliendo muchas otras, por ejemplo, hay unas versiones de Asus, las cuales su batería dura hasta 14 a 18 horas. Entonces, eso también es bastante interesante. Pero también ahí hay que tener cuidado que, por ejemplo, lo mismo que en el celular, nunca bajen la batería menos del 20 por ciento. ¿Por qué las baterías se van a ir degradando? Si es que mi celular, bueno, mi celular o mi computadora dejo que se baje más del 20 por ciento, la batería va a generar un estrés y al generar ese tipo de estrés se va a ir degradando poco a poco. Tampoco carguen, ya sea su celular o su computadora o su portátil, llegue hasta el 100 por ciento, o sea, hasta el 95, 90 por ciento, está bien, porque igual, cuando llega al 100 por ciento, igual la batería genera un tipo de descalentamiento. Esto, bueno, o sea, no es tan tan severo, ¿no? Dependiendo del tipo de equipo, algunos ya vienen con sistemas de protección, los cuales a partir del 90 por ciento, la carga de la batería ya es mucho más lenta para asegurar una vida útil. Especialmente dentro de los Mac, de las Mac, utilizan ese tipo de detalle. Otra cosa, dentro de lo que son las portátiles y demás cuestiones, carguen su batería, después desconecten. Si todo el tiempo está conectado su portátil a la ocasión de lo que es la cociente, igual se va a ir degradando la batería. La batería tiene que descargarse y tiene que cargarse, ¿no? Todo el tiempo conectado. Bueno, la tarjeta gráfica, bueno, los que les había dicho, ¿no? La cuestión de las entradas que puede tener. ¿Qué es? Tenemos USB. Dentro del USB está USB tipo 1, tipo 2, tipo 3. Existen los USB 3.1, que ya la tasa de transferencia de datos es mucho mejor. También, ¿no? La cuestión del USB tipo C, que también es mucho más rápido, ya puedo conectar varios dispositivos dentro de lo que es la misma. HDMI, no nos olvidemos que la calidad de imagen y demás que voy a poder transmitir, también es importante. O sea, esto, vayan viendo, ¿no? La cuestión que tenemos nosotros, el 2.1, que ya salió HDMI 1, HDMI 1. algo, no me acuerdo bien, HDMI 2, que generalmente todos los equipos tienen, y ahora estamos con el HDMI 2.1, que permite hacer una transferencia de datos de hasta 8K. En todo caso, ah, el antivirus, o sea, ¿qué antivirus me voy a utilizar? O sea, generalmente todos agarramos, nos descargamos cualquier antivirus que sea gratuito y creemos que ya tenemos toda la seguridad. O en algún caso lo hacemos crackear, que este antivirus va a ser top y hasta el 2050, nada más cuestiones. Algo que yo quiero recalcar en el antivirus es que cualquier antivirus funciona bien, siempre y cuando sea apagado, ¿sí? Ese es un detalle bastante importante, o sea, porque los antivirus que son gratuitos y demás, te dan esta, esta cosita, después te empiezan a ofrecer un montón de otro tipo de detalles. O sea, es preferible comprar una licencia. Hay una página que vamos a ver, que vamos a ver, que es el top 10 antivirus. Esta página constantemente se va a ir actualizando y de esa manera yo voy a poder ir viendo, ¿no? Es que es, cuál es el antivirus que me hace, me convienga. Y esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir revisando, no, es, a ver, vamos a ver. Ah, te ves, te ves antivirus. Ya, si no me equivoco, es esta. Ya. Vamos a ir revisando algunos detalles de la cuestión de los antivirus, que por ejemplo, esto va a ir cambiando bastante según el tiempo donde nosotros estamos. Por ejemplo, aquí nos dice que Bip Defender es el mejor, después Norton, Norton, después Karpinski, pero esto es relativo, o sea, según los nuevos virus que vayan saliendo, troyanos, gusanos, esto va cambiando, por eso continuamente hay que ir revisando para poder ver este año, tal vez voy a estar con Bip Defender, el siguiente año con Norton, el tercero con Karpinski, pero también hay que ver qué características tiene, cuánto de memoria Zan está consumiendo, qué tipo de intromisión se está haciendo y demás, o sea, yo he probado casi todos los antivirus y tienen, ¿no? Siempre altas, bajas, según lo que se vaya manejando, pero independiente de todo eso, la mejor alternativa siempre es tener un antivirus pagado. En todo caso, es toda una polémica la cuestión de buscar y demás. Ahora, aquí ya nos va diciendo, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de procesador ya voy a poder buscar, o sea, aquí nos dice, por ejemplo, perdón, este es de procesadores de celulares, procesadores de celulares, aquí está. Por ejemplo, aquí ya me va mostrando, ¿no? La cuestión de las computadoras. Aquí lo que son las AMD, por ejemplo, en este, que es con lo que es Antutu, que es un sistema que me permite ver, es qué tipo de computadoras, qué tipo de procesadores y demás son los mejores para edición de video y audio. En este caso, lo que son las AMD, son las reinas, o sea, son las mejores. Posteriormente están lo que son las Intel, las Core i9, pues la AMD TR, que son superiores a lo que son las Ryzen, están en primer lugar, después las Core i9, después está la Ryzen 9, tenemos también, ¿no? Lo que es, en este caso, la Intel Core i9, pero de novena generación, la Intel Core i9, pero la versión 14, de 14 hilos, y ahí en este tipo de comparaciones y demás cuestiones, vamos a ir viendo cuáles son las mejores, ya sea, que estén en velocidad, cuáles se pueden aumentar, cuáles se les puede exigir, varias cosas y demás opciones. También tenemos, ¿no? La cuestión de, ¿dónde está? También para la cuestión de, de calentamiento, cuáles son las que calientan más, cuáles son las que calientan menos, y esto ya es un poquito más detallado, ¿no? Cuál me voy a comprar, cuál realmente es la que me interesa y demás opciones. No nos olvidemos que tenemos otro tipo de computadora, que aquí también vamos a ir mostrando, ¿no? La cuestión de qué celular me compro, qué características debe cumplir. En este caso, la cuestión de celulares, una cosa es el rendimiento, la capacidad, la pantalla, la cámara, el audio, la batería. Son cositas que yo tengo que interpretar, que tengo que revisar, tengo que ver en la cuestión de los celulares. Y aquí me va a ir mostrando, ¿no? Qué pantalla necesito, qué tamaño, o sea, la cuestión del tamaño para poder interactuar. La cuestión también me dice, ¿no? El panel que tienen los móviles. Esto vamos a pegar un poquito más, ya. Si es que es mi panel LCD, si es que es OLED, AMOLED, Super AMOLED, eso también va a influir mucho en la cuestión de la batería y también la cuestión de la parte de la luz, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos interpretar ese tipo de detalle? Aquí también tenemos la cuestión de la pantalla, la resolución. Hoy en día ya casi todos los celulares están viniendo con, que es HD, después Full HD, Full HD+, Quad HD y tenemos los celulares que tienen 4K. En este caso, lo que es el Sony Expedia HZ, el Huawei P o lo que es el YG6. La cuestión de Quad HD, generalmente tenemos en el Samsung Galaxy S9. O sea, la cuestión de pantalla se ha ido cambiando mucho, sobre todo ese tipo de detalle. No nos olvidemos la cuestión de la memoria ZAM. Y a partir de eso ya nos va a ir haciendo las comparaciones. Por ejemplo, ¿qué es? Tenemos, ¿no? Aquí tenemos una lista de procesadores ordenados de mejor a peor rendimiento. Y en este caso, están ganando todo lo que son los iPhones. En este caso, como les había dicho, iPhone tiene una estructura bastante interesante, con menos memoria ZAM, con menos tipo de procesador, con menos cantidad de batería, con menos capacidad de cámara, realmente hace talco a las otras marcas. Es realmente impresionante. O sea, si tenemos un celular, un iPhone que tiene 3,000 miliamperios de batería y tenemos un celular Nokia que tiene 8,000. O sea, se va a ir comparando. O sea, al mismo tiempo, si los prendemos y los tenemos todo el día trabajando. O sea, es algo bastante interesante cómo llegan a una curva donde los dos se van a ir igualando. O sea, es un algo bastante interesante cómo se trabaja. Después tenemos el 12 BioIonic. Después tenemos, ¿no? Lo que son los Qualcomm, que generalmente ya son los celulares top y top de lo que es, en este caso, los diferentes tipos de marcas. Posteriormente tenemos los Exynos, que es otro tipo de opción. O sea, generalmente lo que es Smart Dragon llega a la mayor parte del mundo, pero no llega a España. En España solamente están llegando lo que son los Exynos, que cuando han hecho los tipos de pruebas en este tipo de celulares y demás cuestiones, generalmente los que llegan y sacan mejor rendimiento siempre van a hacerlas Smart Dragon en cuestión de procesadores. Y así tenemos los diferentes tipos de opciones. ¿Qué sistema operativo quiero en mi móvil? Ahí tenemos, ¿no? La cuestión de qué es lo que quiero. Quiero un iOS, quiero un Android. Si quiero iOS, obviamente no voy a tener que tener mucho, pero mucha restricción en cuestión de software que me puedo instalar. Además, mucho de lo que es el software en iOS es pagado, pero al mismo tiempo tiene la mejor calidad de programas que nosotros podemos tener en cuestión de imagen, en cuestión de resolución, en cuestión de capacidad de procesamiento y demás. Son programas muy, muy diseñados y como realmente muchos de ellos son pagados, en todo caso, o sea, realmente le sacan el jugo, ese tipo de detalle. La cuestión de Android, tenemos la cuestión de la personalización, la facilidad de instalarme la cosa que yo quiera, pero también ahí tiene su falencia, o sea, al momento de abrir a todo el mundo, quiere decir que se me pueden entrar virus, trollanos, gusanos, o programas que realmente ya están descontinuados, ya no sirven para las necesidades que tenga, programas que realmente son muy truchos, pero al final me puedo, que es, buscando y demás cuestiones, me instalo, a veces consume más memoria RAM de lo de vidrio y demás cuestiones, cosa que iOS no comete. Ellos tienen un control de calidad bastante interesante en todo el software que se está manejando y todo el software que ellos van manejando, que es, van implementando, cosa que Android es más libre y por lo tanto también muchos programas son de muy baja calidad. En este caso, ¿no? ¿Cuánta memoria interna necesito en mi móvil? No nos olvidemos que muchos de los dispositivos además, cuando yo me instalo algo, esto va a ir ocupando lo que es memoria, lo que son mis fotografías, lo que son mis archivos, lo que son mis programas y demás. Esto es algo interesante, por ejemplo, si yo me compro de 32 GB, el sistema operativo ya se está comiendo alrededor de 12 GB de todo lo que es la memoria, así que en ese tipo de sentido tengo que ir revisando. La mejor alternativa, obviamente, es poder ampliarla y en ese caso yo tengo que verificar si el celular que me voy a comprar tiene ese tipo de opción para poder meterlo ahí, la cuestión de mis fotografías y demás. Algo que no me gusta en este caso, la cuestión del iPhone es que tiene muy, pero muy poca capacidad entre lo que son sus dispositivos y después te dicen, no, bueno, podrías lo que es agarrar y directamente colgarlo en mi nube, pero su nube de iPhone es muy, pero muy corta y si quiero ampliar y demás cuestiones tengo que ir pagando. O sea, tiene otro tipo de manera de poder ir trabajando. La cuestión de las cámaras, o sea, no hay, aquí es algo bastante interesante. ¿Qué es lo que yo realmente necesito ver una cámara aquí? Apertura de diagrama, sensor, distancia focal, velocidad de obturación, una lente objetivo bueno, estabilizador óptico, velocidad de enfoque, cámara dual. Son términos ya mucho más interesantes, o sea, que yo puedo decir, ay, mi celular tiene 108 megapíxeles en cámara, un súper, pero un celular que tiene 12 megapíxeles en cámara le hace talco a ese tipo de celular en cuestión de calidad, en la cuestión de luz que puede entrar, y todo ese tipo de detalles, o sea, para ver, escoger las cámaras, yo tengo que conocer muy bien todo este tipo de detalle, la cuestión de los lentes, qué tipo de lentes maneja, si es que es estabilizador óptico, si es que es digital, si es que tiene zoom óptico, zoom digital, y tantas otras cosas que ya tengo que ir revisando para realmente escoger, o sea, aquí hay algo interesante, no que, no, lo que es mayor, o sea, de mayor capacidad y demás cuestiones, no siempre es lo mejor. Aquí tenemos algunas opciones, ¿no? ¿Cuáles son las mejores cámaras del 2021? Google Pixel X4, pero Google X4, pero el X4 tiene una pésima cámara, a ver, vamos a meternos a lo que es el GSM Arena, y vamos a ver, ¿no?, lo que es el Pixel X4. Ah, perdón, ¿dónde estamos? Aquí. Aquí. Ya, ah, tú, 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 Google. Aquí está, vamos a verlo de otra manera. Tenemos al Pixel X4, perfecto, y aquí vamos a ver un detalle interesante, 16 megapíxeles en cámara. Vamos a poder compararlo con su homólogo, la parte interesante que nos va diciendo, en este caso, con el iPhone, y después con el Samsung. En este caso es el iPhone, el Apple 12, y con el Samsung. El X21, ya. Aquí vamos a ver algo bastante interesante en la cuestión de lo que es la cámara. Cámara, 12 megapíxeles, 12 megapíxeles, 108 megapíxeles, y aquí está lo que estaba diciendo, o sea, este con solamente 12 megapíxeles, lo mismo que dentro de lo que es el iPhone, le supera con gran medida a este que tiene 108 megapíxeles, y en este caso ahí está lo que se ha dicho, no, lo más grande siempre es lo mejor, y aquí claramente nos va a ir, que es, nos va a ir indicando eso, ¿no? Google Pixel X4, que es mucho mejor que lo que es el Samsung, o lo que es el Huawei IP40 y demás, las mejores cámaras de gama media. En gama media, o sea, quiere decir, con menor precio, en este caso lo que es el OnePlus 6, Xiaomi 9T. Otros factores en realidad es la conectividad, en este caso, ¿no? Si es que es 4G o 5G. Yo podría comprarme un celular 5G, pero si es que estoy en España, bueno, en todo lo que, en la parte de lo que es Europa, o estoy en Estados Unidos, en varios lugares, me va a servir, pero ¿de qué voy a tener un celular que es 5G con unos, no sé, 200 dólares más caro, o 500 dólares más caro, aquí en Bolivia, o en muchas partes de Sudamérica, que no existen las de 5G, o sea, para en vano. Lector de huellas, bueno, o sea, eso también es bastante interesante, ¿no? Ahora dentro del lector de huellas también hay que ver, algunos solamente es por fotografía, algunos son por presión, y demás, eso también es algo interesante. La resistencia al agua y al polvo, eso también es bastante interesante en el caso, ¿no? De qué voy a hacer con mi dispositivo, o dónde yo voy a ir. Si yo soy un docente de alias rural, y tengo que irme constantemente, tengo que viajar por cam... que es por carreteras de tierra y demás cuestiones, y tengo mis... que es un súper celular, que no tiene ese tipo de resistencia, entonces el 2x3 se va a hacer talco. Así de sencillo. Carga rápida la batería, bueno, eso es bastante interesante, ¿no? De que si lo voy a dejar cargado, que es en medio día, para que realmente lo pueda usar, o con 30 minutos ya va a estar listo para que yo pueda ir viéndolo. La cuestión de la carga inalámbrica, o sea, bueno, dependiendo, ¿no? Del uso que yo lo voy a manejar, que mientras estoy en mi casa y demás cosas, en vez de ir enchufándolo, continuamente lo coloque sobre una superficie y esto se vaya cargando. Aquí hay algo que hay una pregunta que les voy a hacer a ustedes. La carga inalámbrica, ¿eso no nos dañará a nosotros? O sea, porque está emitiendo corriente al aire. Bueno, habría que pensar un poquito, ¿no? La cuestión del diseño, la cuestión de que tenga la capacidad de meter dos chips y demás. ¿Qué móvil me compro? Los mejores móviles, según los usuarios. Y aquí hay algo interesante, ¿no? En gama alta, todos prefieren lo que son los iPhones. Después están los Samsung, posteriormente está el OnePlus, 8 Pro, que realmente me encanta este tipo de celular, el Xiaomi y posteriormente lo que es el Oppo. Gama media están encabezando los iPhones, los Google, Huawei P40 Lite, los Samsung y demás. En todo caso, ahí tenemos cositas interesantes para poder debatir. Elige en función de tus necesidades. ¿Realmente necesitas tener el último modelo? Ahí también hay una pregunta muy interesante. No elijas pensando en el sistema operativo, sino en las ventajas y desventajas que te ofrece cada uno. Cuidado con el, que es con los números de las especificaciones, no te dejes llevar. Eso es bastante interesante cuando yo hago la comparación y digo, wow, tiene tal cosa, tiene 108 megapíxeles en cámara, súper, esto es lo mejor que va a haber y demás. Eso no es tan cierto al momento de realmente poder escoger. Tened en cuenta las futuras actualizaciones del software. Esta es la clave. Si mi celular, o sea, top de 1800 dólares que me he comprado y demás cuestiones, se va a quedar con el mismo software y un celularcito que cuesta, no sé, 150 dólares y demás cuestiones, se va a actualizar todavía más, dándole mejor vida útil. Eso es algo realmente muy, pero muy interesante que manejan los iPhones, que agarran, que directamente hasta las versiones más bajitas se siguen actualizando a las últimas versiones de software. Mientras en lo que son Android, no funciona de esa misma manera. ¿Qué servicios post-venta nos da garantía la marca? Eso también es bastante interesante porque muchos, especialmente los móviles chinos no muy conocidos, son muy baratos, pero tienen muy buenas características. ¿Qué pasa? Se arruina algo, no hay depuestos, no hay, no hay servicio técnico, no hay nada de eso. Al final estoy botando el celular. Mientras tengo que conocer venta, que es cosas más conocidas, que tengan un buen servicio, tengan su soporte, que me puedan hacer los cambios y todo lo demás. Obviamente lo que es el almacenamiento interno, esto no hay que dar, ¿no? Es un móvil cómodo para ti, o sea, realmente me sirve a mí en todo lo que yo voy a hacer. No te dejes influenciar por las marcas. Eso es algo bastante interesante que hace Samsung, ¿no? O sea, mete tanta, pero tanta publicidad, mete tantas ofertas y demás cuestiones y muchos de sus celulares realmente no valen la pena comparado con otros que tienen directamente, ¿no? A un precio mucho más bajo, pero tienen mejores características. Bueno, esto es un poquito para poder ver, para poder conocer, ¿no? ¿Qué me compro? ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo poder acampararlo y demás? En este sentido, estoy seguro que deben tener muchas consultas, así que vamos a abrirlo para poder, ¿qué es? Abrir el micrófono para unas cuatro consultas. Ingen. Miriam, dígame. Una pregunta, con respecto a las baterías, anteriormente solía ver a mi compañero utilizar, por ejemplo, su laptop. Creo que su batería ya estaba mal y lo sacaba la batería de la laptop y lo hacía funcionar directamente desde el enchufe con el cargador. Entonces, mi pregunta es si eso puede llegar a asignar lo que es la laptop o la computadora en sí, ¿no? Bueno, en realidad la computadora está diseñada para poder trabajar de dos maneras. O sea, utilizando lo que es la batería y la cuestión de la conexión directa. Antes sí te podría decir de que si es que hacían ese tipo de cosas, podrían ir arruinando lo que es la portátil. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba es que la batería pueda funcionar como un filtro para la cuestión de la corriente y posteriormente es decir, entrar a la computadora. En este caso, las nuevas portátiles y demás que ya van saliendo ya tienen las medidas de seguridad. Lo mismo que en los celulares. Antes, o sea, ahí había una cosita que se llama cristal de carga, que ese cristal de carga era muy fácil cuando había altas sobrecargas de energía y demás cuestiones y hacía que se vaya quemando dentro de lo que es el celular. Pero hoy en día los celulares, las portátiles ya vienen con mejores protecciones. Así que en ese sentido no había mucho problema. Dime, Orlando. Inge, mi consulta es, estaba registrando el caso de las características que podríamos utilizar para comprarse una laptop. Me quedé en lo que es en lo que es el cuántas, de cuántas gigas mínimamente debía ser, porque hablamos de mínimamente cuatro RAM, tiene que ser mínimamente, ¿verdad? Para arriba. Y en gigas, eso me olvidé, licenciar a mi consulta. Ya, sí, justamente, o sea, antes, o sea, con Windows 7 y demás no existía tanto problema porque Windows 7 utiliza alrededor de dos gigas en RAM. Teniendo dos gigas en RAM para poder ir trabajando otro tipo de programas para que se puedan ir cargando. Pero ya lo que es Windows 10 ya utiliza la cuestión de alrededor de cuatro gigas en RAM, haciendo de que si solamente tengo ese tipo de espacio, o sea, los diferentes tipos de programas que vaya cargando van a ser más lentos. Por eso mismo es preferible si voy a ir cargando muchos o voy a trabajar de manera paralela. O sea, tengo aquí en este momento me estoy descargando de YouTube, estoy grabando, bueno, estoy dando una clase en Zoom, estoy renderizando un video o algo por el estilo. O sea, todo eso va consumiendo memoria. En ese tipo de sentidos, que es, si tengo muy poca memoria RAM, cada una de esas se va a hacer de manera muy lenta. Pero si tengo más memoria RAM, en todo caso, se van a ir distribuyendo este tipo de procesos en las diferentes opciones y voy a poder hacer que es trabajo de manera paralela. Lo mismo que funciona en los celulares. Si tengo muy pocas memorias RAM, solamente puedo abrir un programa a la vez. O si me va a colgar o si me va a cerrar. Pero si tengo más memorias RAM, en todo caso, en los celulares, a partir de los tres gigas yo les estuviera recomendando para poder hacer los diferentes tipos de trabajos que pueda manejar. Sí. ¿Alguna otra consulta? Me quedé pensando en realmente cómo son los gastos con la Apple. Porque yo invertí en toda la tecnología Apple, incluyendo mis hijos, para poder supervisar y controlar lo que están haciendo. Pero mensualmente yo sí tengo que pagar por la nube una cantidad que si hago números me sale más de 100 dólares anuales. Agrégale eso que tengo que pagar a la Microsoft Works otros 10 dólares mensuales, otros 100 dólares más. Y si se va sumando más el precio de los productos. Sí, realmente hay dos puntos de vista, ¿no? El ecosistema de lo que es IOS y demás es realmente impresionante. Es muy, pero muy bueno. Pero obviamente se tiene que pagar por eso. El software es también excelente en la cuestión de las características, el uso de los recursos y demás, pero se tiene que pagar por eso. La cuestión de almacenamiento y demás es muy poco y si quiero tener más, tengo que pagar por ello. O sea, son cositas que, bueno, o sea, generalmente, bueno, habría que ver, ¿no? La cuestión de estatus, la cuestión de para qué lo voy a usar, la cuestión de ecosistema, la cuestión de precios, o sea, hay varias variantes. En ese tipo de sentido, como les decía, ¿no? A veces, o sea, hay diferentes gamas de celulares y hay que ver cuáles que realmente se van a adaptar a mis necesidades. O sea, por ejemplo, bueno, mi jefe con el que trabajo, igual tiene todo su ecosistema de IOS, todo el ecosistema de Apple y demás cuestiones, pero cuando nosotros vamos con nuestras portátiles, con nuestros celulares, realmente, o sea, la interconectividad, las cosas que nosotros podemos hacer, son mucho mayor, pero la calidad también es otro tipo de estilo, ¿no? O sea, hay muchas, muchas variantes que tuviera que ir tomando para realmente decir, esto es lo que yo quiero. Una última consulta para terminar. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estás, Johnny? Buenas noches. Una consultita respecto a lo que son los antivirus. Cada cuánto tiempo es conveniente hacer actualizar lo que son los antivirus, puesto que llevé un técnico mi laptop y me dijo cada tres meses es conveniente hacer actualizar el antivirus para proteger el equipo de ya sea de diferentes códigos maliciosos, ¿no? Que pueden destruir ya sea los documentos. Es una pregunta muy, muy interesante. Cada cuánto tiempo debo utilizar la cuestión del antivirus. Si es que estoy conectado constantemente al internet, es preferible que lo hagas todos los días. Si es que no estoy conectado al internet y hago las cosas de manera local, o sea, no hay mucho tipo de problema al momento de poder usar la portátil o el equipo, ¿no? Ahora, si es que voy a meter pendrives y demás cuestiones, o sea, debo tener medidas de protección dentro de lo que es mi equipo para, ¿por qué? Porque a partir de lo que es el pendrives se pueden ir infectando. Y hay otro detalle, ¿no? Si mi antivirus es antiguo y ha salido un nuevo virus, porque todos los días van saliendo nuevo tipo de virus, códigos maliciosos y todo lo demás. Y si voy a hacer ese tipo de interacción, en todo caso, todos los días. Pero si no hago ese tipo de detalles y cada vez, yo te diría, cada vez que tengo la oportunidad, así de sencillo, cada vez que tengo la oportunidad de actualizar el antivirus, debo hacerlo. Si es cada día, excelente. Si es cada semana, excelente. Si es cada mes, o sea, solamente tengo en esa opción para poder actualizarlo de esa manera. O sea, es según el uso que yo esté manejando. Si voy a meter mucha información, muchas cosas, voy a descargar, voy a hacer pendrive y demás, preferible que lo vayamos actualizando todos los días. Pero si no, puedo hacerlo cada vez que pueda salir o algo por el estilo. Muchas gracias, ingeniero. Excelente. Perdón, me voy a hablar. Una consulta más. Windows Defender viene en todas las compus o no? Y otra consulta. Inge, ¿puedo, por ejemplo, cuando estoy, por ejemplo, trabajando con mi celular, poniéndolo con un cable USB, estoy pasando archivos de mi celular a mi laptop, ¿puedo contagiarle el virus? Esas dos preguntitas, por favor, Inge. Ya, la primera, Windows Defender viene con todas las versiones de Windows 10. La segunda, si es que mi celular y demás cuestiones, yo voy descargando muchas aplicaciones, voy descargando cosas de internet y demás cuestiones, lo más probable es que también se infecte. Así que en ese sentido, la mejor alternativa es que para meter mi celular a mi computadora por cable USB y demás cuestiones, debo escanear la cuestión del celular. Obviamente, debo tener un antivirus actualizado. Y posteriormente, si así, puedo contagiar virus, pollanos, gusanos de mi celular a mi portátil o a cualquier tipo de equipo. Gracias, Inge. Perfecto. Licenciado, una pregunta. Dime, Janet. Disculpe, ¿cara qué tiempo hay que actualizar el sistema operativo? Es lo mismo que el antivirus. Cada vez que tengo la oportunidad de poder hacerlo. Por lo menos yo lo hago toda, que es, prendo mi computadora, verifico si es que existe una actualización. Bueno, tengo la, que es la suerte de tener Wi-Fi, así que de esa manera lo hago todos los días. Pero si no tengo ese tipo de opción, cada vez que pueda, siempre tengo que verificar si es que hay nuevas actualizaciones. ¿Por qué? Porque estas actualizaciones ayudan a mantener correctamente el funcionamiento del equipo, en este caso, de lo que es el sistema operativo. ¿Y eso no lo vuelve más lento, licenciado? O sea, es como te podría decir, ¿no? Vos necesitas tomar vitaminas todos los días para que tu sistema inmunológico esté alto. Eso te va a llevar tiempo, te va a llevar gasto de energía y demás cuestiones. Pero al final de cuentas, o sea, los beneficios son mayores. Muchas gracias. Así mismo en los celulares, ¿verdad? Exactamente. Esa partecita de cómo actualizar aplicaciones y todo lo demás lo vamos a ver en una siguiente clase. Muchas gracias. Buenas noches.